Paloma, ¿sabes qué te he de decir? Dígues. Que yo tengo una gran amiga, que vamos ahí, que nos preparó para Summer in the City. De hecho, te he traído el regalito. ¿No? Sí, sí, sí. Te he traído el regalito. Optica Climent. Sí, claro, nuestros amigos de Optica Climent. ¿Qué decidieron? ¿Qué nervios? ¿Qué será? Sí. Ah, unas ulleres. ¿Has visto? Pero es que claro, nosotros veníamos preparados para la ocasión. Y es que en Optica Climent tienen todo para la ocasión. De hecho, mirad, por favor. ¿Ahora? O sea, qué gafas más espectaculares. ¿Cómo me veos, palo? No, o sea, estás guapísima, Donís. O sea, por favor, qué maravilla. Sock Nís, Donís. Oye, las gafas perfectas, pero la presentación no. Ya es que en el suyero de Optica Climent, pues, me venga mucho, ¿eh? Menos mal que en Optica Climent, que está en la calle barcelonina número 8, que por cierto, ya no la dice a vosotros, tienen las mejores gafas para este verano y pueden disfrutar de los mejores modelos del todo. Todo listo lo tienen para este verano, para que uno luzca perfecto, que es lo importante, ¿no? Ahora hice el primer plano, Cristian. Así, así, muy bien. Si acaben de posar ahora a Televisión del Mediterráneo, no se han equivocado de canal, están en Revista de Sociedad. Tornemos rápidamente, tenemos que hacer una pausa publicitaria. La Pog defeated es una pausa publicitaria. Gracias por ver el video.